¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Darí pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mientras esa tunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackaline Harry Every way me go, me never left for a tallie Ya se tella me stoop me at the ram dancemana Ram it in a dance a lina in a nishana You never know, say tella me stoop me at the broom shop I take my navalea down flat and I want cardboard box You say tella me Yankee, I go reachin' a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stoop me, I go glam I like you boom boom girl Check them on the sea, say tella me stoop me, stab a girl down the lane I love you boom boom girl Idol girl 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 Gracias.